Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver, número uno, número uno, vamos a ver cómo se va a representar en el plano dos partes fundamentales, tanto el audio como las instalaciones de redes. Recordemos que la instalación de redes es una sumatoria de instalaciones, es decir, no sólo es una única instalación. La instalación de redes, recordemos, instalación de redes, que estábamos viendo la semana pasada, corresponde a internet, teléfono, interfón, para que ya tengamos directamente desde la calle hasta allá, y también televisión. Bueno, aparte de esto, a esta instalación, a esa instalación es donde se le coloca, aquí sobre esto mismo, es donde vamos a colocar lo de audio. ¿Por qué? Porque normalmente trabajan y utilizan las mismas tuberías para poderse manobrear. Entonces vamos a ocupar esto mismo. Bueno, número uno, yo quiero poner, yo quiero poner un sistema de audio, quiero poner un sistema de audio al, a lo que sería el cuarto de televisión. Quiero ponerle un sistema de audio al cuarto de televisión que tenemos acá. Bueno, entonces voy a, voy a ver qué condiciones tengo en el cuarto de televisión. Prácticamente tengo tres metros de ancho. Prácticamente tengo tres metros de ancho. Y tengo un ancho de tres metros treinta. Tres metros de ancho por un largo de tres metros treinta. Entonces... Entonces vamos a realizar precisamente un pequeño cálculo de audio. No vamos a hacer hoy lo de Excel. Nos vamos a ir directamente a el número de altavoces. Recuerden que para sacar el número de altavoces, número de altavoces es igual a la superficie del lugar, dividido en cuatro veces, corchete, paréntesis, altura del techo menos la altura de las personas. Cerramos tangente de cuarenta y cinco grados, porque la mayoría de bocinas tienen una amplitud de cuarenta y cinco grados. Cerramos el corchete al cuadrado. Vamos a ir con primero la superficie. ¿Qué área tenemos? Como lo dijimos, tenemos tres metros de ancho por tres metros treinta. Eso va a ser el producto de tres metros por tres metros treinta. Va a ser la superficie. Y eso lo vamos a dividir entre cuatro veces. Corchete, paréntesis, altura del techo. Estoy proponiendo que tuviéramos tres metros de altura de techo menos la altura de las personas sentadas. Un metro veinte, tangente de cuarenta y cinco grados. Cerramos y al cuadrado. Cerramos, perdón, corchete y al cuadrado. Hacemos la operación así como se nos indica. Yo recomiendo que primero hagan la de arriba y después la de abajo. Tres por tres treinta dan nueve noventa. Y abajo quedaría como cuatro, doble paréntesis, tres menos uno punto dos. Cerramos, tangente, cuarenta y cinco. Cerramos al cuadrado. Y nos va a quedar abajo doce punto noventa y seis. Hacemos la división. Nueve punto noventa entre doce punto noventa y seis. Y nos estaría pidiendo cero punto setenta y seis altavoces. Es decir, que el valor mínimo que vamos a colocar sería un altavoz. Debido al tamaño pequeño de nuestro cuarto o de nuestra sala de televisión, con una bocina nos quedaría muy bien. Sin embargo, pues es un cuarto de audio. Yo recomendaría que aquí no necesariamente un cuarto de televisión. No solo coloquemos una. Yo aquí podría recomendar que el sistema esté creado por número uno. Si aquí va a estar la televisión, pongamos una bocina aquí. Aquí está. Una bocina frontal aquí. Y dos bocinas que complementen el audio. Dos bocinas que complementen el audio de manera esquinada. Esto ya es literalmente una adhesión. No es porque el cálculo lo requiera. Yo lo estoy proponiendo de esta manera, de una manera triangular. ¿Para qué? Para que el sonido se distribuya de mejor manera, debido a que es un cuarto de televisión. Sin embargo, el cálculo dice que con que yo ponga una en el centro, funcionaría. ¿Por qué en el centro? Porque sería el lugar donde tendríamos menor distancia. Aquí lo estoy colocando de esta manera, para que aunque la distancia es más grande, pueda distribuir de mejor manera. Bueno, ya teniendo una vez estas bocinas, recuerden que tenemos que conectarlas. Vamos a ocupar para esto una tubería. Por muro y por losa. Ahí está. Pueden ir conectadas una sobre otra. Y de acá para acá, una salida hacia un pequeño registro. Y listo, ahí quedaría. Esta sería la instalación de audio que requeriríamos. Ahora vamos a proponer la instalación de redes. La instalación de redes, recuerden que es la suma de cuatro instalaciones. La de internet, la de teléfono, interfón y televisión. Voy a ir colocando, voy a ponernos, sales alguna simbología. Salidas de teléfono. La salida de teléfono lo vimos cuando estábamos viendo instalaciones. Es una, es un pequeño, la figura de un diodo. Es una línea con un triángulo, línea con un triángulo. Aquí está. Aquí está. Teléfono. Cuando queremos poner una salida de interfón o videoportero, este teléfono, esta misma, este mismo símbolo, solo que rellenado. Ahí está. Es el mismo símbolo, pero rellenado. Si queremos poner el interfón, pero lo que sería el frente del interfón, el que va a estar en la calle, es un recuadro con unas pequeñas líneas. Salida de televisión. Un recuadro con una TV. Salida de internet. Es este símbolo. Para que quede más claro, es un pequeño cuadrito que en la esquina tiene un puntito y después, como si fueran señales de Wi-Fi. Y por último, un cuadrado con una X significa un registro. Este registro no es por piso. Este registro es un registro que va por muro y normalmente corresponde a una caja cuadrada galvanizada de medida de 4 por 4 pulgadas. De 4 por 4 pulgadas. Sería el valor nominal. 4 por 4 pulgadas. Este sería el valor. Y cuando queremos unirlo todo, vamos a unirlo todo con registros en el suelo de 20 por 20 o 25 por 25 con este símbolo, que es un cuadro con otro cuadro. Bueno, utilizando esa simbología, vamos a hacer nuestra instalación para esta pequeña casa. Número 1, pues vamos a empezar con la acometida. Siempre es importante poner esto, acometida de teléfono o de señal de televisión. En la misma acometida van a entrar los dos. Significa que si yo quiero poner una mufa como las eléctricas, como tiene tres lugares, ahí puede entrar el cable de teléfono y ahí puede entrar el cable de televisión. Lo voy a poner en esta esquina. Aquí está. Este símbolo significa la acometida, acometida de teléfono y de televisión. Ok, aquí entra la acometida. Esta acometida llega por una mufa que vamos a tener acá directamente a un registro que va a estar colo. Llega una mufa y de la mufa llega a lo que sería una tubería y de la tubería llega al piso. Ya en el piso lo vamos a mandar a diferentes lugares. Voy a colocar opciones. Díganme, jóvenes, ¿dónde pondrían televisión? Sin duda ya sé que una televisión, ¿dónde va a ir? Una televisión va a ir en el cuarto de televisión. Aquí vamos a tener una salida de televisión. Otra salida de televisión, pues lo vamos a tener en cada recámara. Por ejemplo, aquí en este cuarto de servicio puedo poner aquí una televisión que puede estar colocada con algún brazo. Aquí está otra salida de televisión. ¿Dónde más vamos a tener salida de televisión? En las recámaras. Salida de televisión. Salida de televisión. Y salida de televisión. Aquí están las salidas de televisión. ¿Dónde colocaríamos, jóvenes? ¿Quieren que quede otra salida de televisión en la sala y comedor? Creo que como tenemos cuarto de televisión creo que lo veo ilógico que pongamos una salida de televisión. ¿Qué pondríamos acá? Bueno, tenemos que poner aquí abajo una salida de interfón. ¿Qué significa? Que si alguien por ahí llama a la puerta y nosotros no queremos salir a la puerta podamos contestar directamente para saber quién es. Voy a poner aquí la salida de interfón. Otra salida de interfón la voy a colocar en la recámara principal. Quiero entender que la recámara principal es esta porque está hacia el frente y porque es la que tiene un espacio más grande. Bueno, voy a colocar entonces otra salida de interfón. La puedo colocar dentro de la habitación o la puedo colocar por fuera. Yo pensaría para este caso colocarla aquí por fuera pensando en que cualquier persona que esté acá pueda contestar. Pueda contestar directamente sin la necesidad. Así, sí levantándose pero sin la necesidad que sea siempre la misma persona. Aquí está. Yo puedo sacar otra salida de interfón. Salidas de teléfono. Bueno, voy a colocar una en la recámara. Aquí está. Recuerden que para eso es una línea con un triangulito. Salida de teléfono. ¿Dónde más voy a poner un teléfono? Bueno, creo que aquí en la sala sería importante tener un teléfono. Ahí está el teléfono. Salida de internet. Normalmente, pues sabemos que Megacable y este, ¿cómo se llama? Telmex. La salida de internet nada más lo pone en un lugar. Sin embargo, nosotros podemos generar una red de espacios. Es decir, si nosotros ponemos el internet en un lugar y de ahí ponemos tuberías para que pongamos modems que nos puedan seguir repitiendo la señal mejora la señal y podemos tener prácticamente una señal general para toda la casa. Yo recomendaría que para la planta baja el internet estuviera más o menos colocado como en este punto. aquí podría estar colocado el internet. ¿Y por qué? Porque aquí, si alguien quisiera utilizar internet en la sala y comedores, llegaría muy bien. Si lo quiere utilizar en el cuarto de televisión igual o si quiere que llegue hasta este cuarto de servicio, igual. Con este modem colocado acá, llegaría muy bien el internet. ¿Dónde más? Creo que sería importante poner otra salida de internet aquí en la planta alta, en este punto. Es decir, una casa que tenga con un contrato, porque quiero que entiendan, con un contrato de internet, pero con dos modems. Un contrato de internet con dos modems. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, cuando ustedes contratan, llega a este modem. Este modem se conecta directamente por cables a este modem y automáticamente, tanto acá tenemos, por ejemplo, 20 megas y aquí tenemos 20 megas. Entonces, no tenemos pérdidas, tenemos una mejor señal y una mejor distribución. Porque lo que más nos afecta en el internet son las paredes. Entonces, no sé jóvenes si hasta acá tengan alguna duda. Bueno, entonces, si no tenemos dudas y ya colocamos las salidas de teléfono, ya colocamos el interfón, ya colocamos salidas de televisión e internet, ahora nos falta el interfón. El interfón es muy sencillo. ¿Dónde va a ir? Pues al frente de la clase. Pues yo me imaginaría que aquí tendría un muro. Entonces, ¿dónde iría mi interfón? Acá. Cuando yo llegara a la casa, tocaría mi interfón, las personas desde acá contestarían o desde acá me contestarían. Sin la necesidad de tener que venir a abrir para ver quién es. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Que hasta ahorita son puros símbolos, ¿cómo los vamos a unir? Bueno, recuerden que la parte eléctrica y la parte de redes debe de estar separada. Son dos instalaciones separadas. Deben de estar cerca de los módem debe de haber un contacto, pero no deben de ocupar el mismo tubo para llevar el cable, porque si lo hacen genera una interferencia. Entonces, aquí entra el cable de televisión, aquí puede entrar el de teléfono, televisión o cualquier otra cosa. De acá, hago un registro que vaya por piso y se conecta a otro registro por piso. Aquí está. Estoy conectando. Aquí está este registro, lo conecté con este registro. Después, ahora, para poder llevar a toda esta señal, es importante darme cuenta que necesito llevar y subir a ciertos lugares. Por ejemplo, me estoy dando cuenta que necesito subir hacia estos televisores de esta planta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo poner otro registro de este lado. Y ahora sí, por muro, saco un tubo que me conecte a este teléfono, por piso, me conecto a este interfón, por piso, me conecto a este internet. ¿Sale? Si yo quiero poner, por ejemplo, otra salida de, otra salida de internet en este espacio, es muy sencillo. Yo puedo mandar por piso desde esta caja, otro tubo, que vaya hasta este, hasta esta caja. ¿Y qué significa? Si yo al rato quiero poner aquí un modem de internet, si yo acá al rato quiero poner, es muy sencillo, lo coloco y ya sé por dónde va a venir el cable. El cable va a llegar acá, de acá para acá y de acá para acá. Entonces, también se puede. Por eso es importante tener unido las tuberías de audio con las tuberías de redes. Entonces, hasta aquí son pura unión. Ahora, para poder unir el interfón, pues voy a colocar una pequeña tubería por piso. Ahí está. Toda la tubería que quede por piso, cuando es tubería principal, cuando es tubería principal se recomienda de una pulgada o de 25 milímetros, que es lo mismo. Ahí está. Tubería de 25 milímetros, cuando es por la cometida y a las demás tuberías, únicamente con una tubería de tres cuartos es más que suficiente. Entonces, para las demás tuberías podríamos poner diámetro tres cuartos de pulgada, es decir, 19 milímetros. No tenemos que poner cuántos cables porque no sabemos y la mayoría de cables ya vienen completamente hechos. Es decir, el cable de teléfono tiene, es un cable único, pero dentro trae dos cablecitos pequeños. El cable de internet es un cable que trae ocho pequeños cables y ya viene completamente compacto. Aquí igual, diámetro 19 milímetros. Ok. Diámetro 19 milímetros. Diámetro 19 milímetros y diámetro 19 milímetros. Ahí está. Bueno, hasta aquí creo que está sencillo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a mandar esta señal hacia arriba? Muy sencillo. Entonces, de este registro que tengo acá, miren, de este registro que yo tengo acá, voy a poner una pequeña flecha con una curva y le voy a poner sube y ¿qué le voy a poner? Es un diámetro de tres, bueno, de 19 milímetros. Le pueden poner en pulgadas o en milímetros. Si es en pulgadas, pónganle 19 milímetros, perdón, 19 milímetros y si es en pulgadas van a poner 19 milímetros. Perdón, si es en milímetros, 19 y si es en pulgadas, tres cuartos. Ok, ahí está, sube. ¿A dónde está subiendo esta manguera? Esta manguera está subiendo por este castillo, por este castillo está subiendo y llega hasta dónde? Hasta esta caja. En esta caja que llegó este tubo, no le voy a poner sube. En la planta alta lo represento como baja. En la planta alta yo le pongo como si fuera a bajar el tubo. Y en la planta baja yo le indico que sube. Aquí sube y aquí lo indico como si baja. Es el mismo tubo que está haciendo. Llega la señal a este televisor. Para este televisor vamos a hacer algo muy parecido. Como no tenemos aquí cómo mandárselo, se lo voy a mandar desde acá. Desde este... Desde este... Desde acá se lo voy a mandar. Voy a mandar un tubo por la losa. Así. Va a empezar subiendo. Voy a querer... A ver si les puedo explicar me entiendan más claramente. De este registro sale una manguera que sube por el muro y después de subir por el muro da una vuelta por la losa de esta planta. Por la losa de esta planta. Sube. Pero que en la realidad es el piso de esta. Entonces... Este... Entonces esta manguera ¿qué está haciendo? Se está yendo por el piso y después baja por el muro hasta llegar a este registro. Aquí pondríamos baja 19 milímetros. Y ya de pared a pared puedo conectar de esta manguera a esta manguera para llevar teléfono. En estas mangueras de 19 milímetros puede viajar la televisión puede viajar el teléfono y puede viajar también el internet. Entonces de esta caja saco otra tubería. Otra tubería como lo pueden observar ahí. Lo voy a cambiar un poquito de color para que se pueda observar mejor. Aquí está otra tubería para conectar internet e interfón. Y por último de esta caja saco otra tubería que se vaya primero por piso y después que entre al muro a este televisor. Y listo. Ya tendríamos señal de televisión en la planta alta señal de interfón señal de internet teléfono y televisión. En la planta baja ya lo teníamos lo único que me hacía falta era el televisor de esta es muy sencillo de este señal de este cable que me llegó de televisión que lo traje hasta acá. Recuerden que lo traje en una tubería para acá. Para poderle traer televisión lo traje por aquí por el piso de esta cajita que me quedó acá para mi televisión yo puedo sacar otro tubo por piso y llego hasta este televisor y listo. Yo ya tendría una instalación de televisión internet teléfono y también del interfón para la calle. mira este interfón también lo puedes sacar de acá mira de acá de esta en este muro también lo podemos subir mira sale de este muro que está en el eje 6 el eje 6 desafortunadamente en este plano no está representado pero es este el eje 6 entonces también aquí yo podría ponerle sube y llegaría acá baja ¿sale? ¿sale? no sé qué cosa puse no sé qué cosa puse dime en la segunda planta son dos subidas que colocó si bueno subí estas no son subidas si son dos son bajadas bueno es de la es de la planta baja subí televisión de la planta baja subí televisión y teléfono y de la planta baja también subí internet e interfón ¿sale? ok bueno esto funciona si esto va a funcionar si por ejemplo yo en la calle está el poste y desde ahí están sacando teléfono y desde ahí están sacando teléfono y desde ahí también están sacando televisión si desde acá están si desde el poste están sacando teléfono y televisión funciona pero recuerden que hay personas que no les gusta eso que lo que les gusta poner qué cosa es es poner una antena por ejemplo si quieres poner sky bueno imaginemos que yo aquí ya puse mi antena de sky ¿sale? ¿cómo le haría? hago exactamente lo mismo que hice entonces de esta antena de sky aquí en esta antena yo dejaría un registro una pequeña cajita de 4 pulgadas por 4 pulgadas y mandaría mangueras una manguera para una televisión otra manguera para otra televisión y otra manguera para otra televisión si se dan cuenta de este registro por esta losa viajaría una manguera para una una manguera para otra y para otra para que tengamos claro es una que es esta dos que sería esta y tres que sería esta tres bajadas de manguera por supuesto que recordemos que las mangueras son de 19 milímetros aquí bajarían tres mangueras estas tres mangueras llegarían a donde a cada uno de los televisores a este televisor lo voy a poner en otro color no por otra cosa si solo para que se den cuenta aquí llegaría una manguera que viene de la losa aquí llegaría una que diría sube recuerden que aquí se ve como si sube y ya se ve como si baja aquí habría una manguera que diría sube aquí habría otra manguera que diría sube y aquí habría otra manguera que diría sube estas tres mangueras que dicen sube a donde llegarían llegarían a este registro a esta pequeña cajita de metal de 4x4 pulgadas colocada en pegada al muro donde está nuestro tinaco y de ahí saldrían esas tres mangueras estas tres mangueras ya se conectan directamente aquí ya podríamos poner los cables para colocarlos a nuestra antena de sky dish direct tv o algún otro sistema de televisión siempre es recomendado siempre es recomendado que este plano de redes lo hagan de esta manera es decir como ustedes no saben que va a contratar la persona deben de ponerle la opción para que venga todo por el piso todo esté conectado por el piso como está acá o para que esté conectado todo desde el aire que dirían lo haríamos al revés aquí la televisión llegaría de arriba hacia abajo una vez que llegó abajo una vez que ya tengo la señal aquí de televisión aquí y acá de acá yo la bajaría para que ya lo tengamos en esta planta baja y la pueda llevar tanto al cuarto de televisión como al cuarto de servicio entonces si lo quiero ver aquí tengo dos sistemas para poderle poner televisión teléfono e internet lo puedo hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo